Pablo había ordenado cazar a sus enemigos de Cali al precio que fuera. Por ese motivo, Tyson pasaba a tiempo en el puerto de Buenaventura dirigiendo ataques a los jefes del cartel enemigo. Cierto día había un partido al que asistieron Gilberto Rodríguez Orejuela y el mer Pacho Herrera. Los intrusos disparaban a todo lo que se moviera. Asesinaron solo en esa noche a 22 personas y 15 resultaron heridas, además de 2.000 millones de pesos en pérdidas. Iban en busca de Pacho, el gran enemigo de Pablo, quien no estaba y se salvó de la atentada. Escobar quería verlo muerto. Ojalá se muera con los guayos puestos, le dijo Pablo a Brancés mofándose del fanatismo de su enemigo por el fútbol. A pesar de que la operación no cumplió su cometido, Tyson fue considerado por el cartel de Cali como uno de los pistoleros más peligrosos de Pablo. La masacre resultó tan fuerte que ya las autoridades acusaban a Brancés de ser responsable de la ola de atentados en la ciudad de Cali y numerosos hechos lamentables en Medellín y Bogotá contra miembros de la policía, incluyendo los secuestros a personas importantes. Se convirtió en uno de los hombres más temidos al servicio de los extraditables. Tyson, Tilton y Lucky caerán para la policía, lo que dice el coco para los niños, el terror de los policías. En ese contexto de las guerras del cartel, Brancés recibía pagos directos de los contadores de la organización y cuando el pistolero lo requería. Se reunía con Pablo por medio de los enlaces con Pinina, Arete o Popeye. Pero no solo eso, Tyson, quien vivía en una casa de dos pisos en el barrio Laureles de Medellín, apoyaba a los secuestradores de la periodista Diana Turbay a que la trasladaran a su vivienda. En esos tiempos en que a Diana la movían con frecuencia de un sitio a otro cada siete días. El segundo piso lo ocupaba Tyson y el primero era ocupado por los secuestradores y sus vigilantes. Allí algunos de los periodistas secuestrados se cruzaban con otras personas retenidas por Escobar. Pablo llegó a un acuerdo con el gobierno y fue recluido a la catedral en junio de 1991. Había mantenido a Tyson al margen de su estrategia de su sometimiento a la justicia, con la única misión de controlar el brazo armado del cartel. Asimismo, Bracés estaba atento ante un eventual ataque a la prisión. Le informaba de todo al capo. En la catedral, junto al Chopo, Arete y HH, aún buscados por las autoridades, visitaban a su padrino para recibir instrucciones sobre vueltas, cuyas indicaciones era preciso tratar en persona, cobro de impuestos a otros narcos, algún secuestro o la orden de algún crimen. Tyson, el Chopo y Pasarela, aprovechando que Escobar estaba recluido, empezaron a hacer lo que les daba la gana en Medellín, aún así fiel al padrino. Pero tras el asesinato de Kiko Moncada y el Negro Galeano, se les acabaría eso. El patrón dio la orden a Brancés, Arete, el Zarco, Chopo y Comanche iniciaron una purga con una gran persecución a los gerentes financieros de sus socios acribillados. Luego, éste escaparía de la catedral a mediados de 1992 y, por mandato del capo, Tyson iniciaría una nueva ola de terrorismo y matar uniformados, quizás su manera preferida de ganar dinero. Entretanto, en Colombia, las autoridades, junto a los enemigos del cartel, respondían a sus ataques, perseguían a Pablo y sus hombres. Como consecuencia, Tyson había sufrido muchas bajas y la gente de su confianza de los barrios altos de la comuna nororiental había muerto o estaba acorralada o exiliada por sus ataques. Así que, mientras se reponía de un accidente y estaba usando un bastón, hace un par de meses había sufrido un accidente de tránsito, quedó semiparalítico y permaneció un mes en silla de ruedas. Después utilizó muletas y finalmente un bastón. Optó por esconderse. Las autoridades le seguían el rastro desde hacía tiempo, pero Brancés había aumentado de peso, se había dejado el cabello largo para despistar, lo que le daba una apariencia de un ciudadano de origen chino y además portaba una cédula a nombre de Juan David Gómez Ramírez. Todos sus movimientos para trasladarse de un lado a otro eran diseñados milimétricamente. Cada vez desplegaba un operativo en que participaban por lo menos 20 hombres de su confianza, quienes tenían la misión de limpiar la zona para evitar cualquier contratiempo. Los hombres del cuerpo de élite sabían de antemano a lo que se iban a enfrentar, que se trataba del hombre más astuto y sagaz del brazo militar del cartel. Hicimos un sinnúmero de allanamientos, pero a la hora de desplegar los operativos para su captura no tuvimos suerte. Siempre logró escaparse por su extraña forma de cambiar repentinamente de movimiento, dijo uno de los detectives. Ante esta respuesta, la embajada norteamericana ofreció 200 mil dólares por quien indicara el paradero del terrorista. A pesar que el gobierno colombiano les advirtió que por cada recompensa que ofertaran, Escobar lo triplicaría por la cabeza de ellos, pero aún así siguieron. Además de comenzar una nueva vida en Estados Unidos, la familia Muñoz Mosquera no podía creer que Brancés estaba identificado como el segundo más buscado del país. Los avisos de Se Busca empezaron a tener efecto en personas cercanas al terrorista. El soplo que llevaría la captura de Tyson había sido la primera respuesta a aquella táctica. Un sujeto que se hacía llamar renegado y una mujer, al parecer amigos que trabajaban para él e informantes del grupo que se formó alrededor de los parientes de los Galeano y los Moncada, quienes vivían en un edificio al otro lado de la calle donde el célebre sicario habitaba. Comenzaron a delatar los movimientos de Brancés. Una llamada fue el punto de partida para la fase final de la operación. El informante dijo, lo quieren encontrar, yo puedo verlo ir y venir. Y dio su ubicación. Las patrullas montaron dispositivos de vigilancia en la zona a la espera del terrorista. Diez días después de conocer el domicilio de Tyson, el 28 de octubre de 1992, a las 12 de la noche, un carro apareció escoltado por dos motocicletas de alto cilindraje. Brancés alcanzó a ser observado cuando ingresaba al interior de la vivienda. Allí lo esperaban dos mujeres, la casa de dos pisos y fachada blanca, situada en el barrio Maliú de Medellín. Fue rodeada cuidadosamente por 26 integrantes del grupo élite cubiertos con pasamontañas. La operación se efectuó en menos de cinco minutos con la clave. La fiesta comenzó, susurrada por los radios. La gruesa puerta de acero la hicieron volar arrancándola de sus goznes. Mientras la puerta salía despedida en todo el apartamento, Tyson se percató de la acción e hizo la primera ráfaga con su MP5 desde una de las ventanas del segundo piso de la vivienda. Corrió hacia la parte de la ventana trasera para huir por la escalera de incendio y así poder pasar al patio de la otra residencia, pero allí lo esperaba un grupo de agentes del cuerpo élite. Entonces el terrorista volvió a hacer una nueva ráfaga y fue respondida por los agentes de la fuerza pública. Su caballer quedó en el patio de la casa. Recibió 18 impactos de bala. Una de ellas caía entre los ojos, lo que le quitó la vida. La victoria tuvo un precio. El mismo día en que murió Brancés, cuatro policías fueron cocidos a balazos como represalia. A los dos días siguientes murían dos más. En los dos meses posteriores a la muerte de Tyson, fueron asesinados 58 agentes secretos a manos de bandas de sicarios controlados por Carlos Mario Castaño Molina, El Chopo, Carlos Alzate Urquijo, Arete y el prófugo Johnny Rivera Costa, El Palomo. Y sin que esto fuera poco, Wilmer Alonso Aroyo Quintero, presunto miembro de las bandas que dirigía John Rivera, había estallado un carro bomba en el barrio Belén. La muerte de Brancés fue una pérdida grande y debilitamiento del cartel después de que Pablo había escapado de la catedral. El Chopo lo reemplazaría y se volvería el jefe de todos los sicarios de la organización. A Tyson su familia lo quiso enterrar de manera discreta. En la sala de velaciones Villanueva cerraron las puertas al público y a otros difuntos. A las 6 de la tarde llegó el cortejo fúnebre, donde con pinches de Brancés dejaron sonar música salsa junto a sus ametralladoras para despedirlo. Luego lo trasladaron al cementerio San Pedro. Allí la familia había construido un mausoleo con bobeas, enchapado en mármol, con un detalle característico. Le acondicionaron un equipo de sonido con un sistema sin fin para que cuando algún miembro de la familia falleciera pueda escuchar música en la eternidad, todas las horas de todos los días de todos los años. Hay 9 bobeas, 4 de ellas ya estaban ocupadas antes de llegar al féretro de Tyson. En estas lápidas de mármol, letras en bronce sellaron los familiares. Están los despojos de Audí, Ángelo y Fernando, que murieron en hechos violentos y que en sus lápidas se les llama sacrificados. 15 días después de la muerte de Brancés, fue traicionado por miembros del cartel que intentaron secuestrarlo, y al poner resistencia le dieron varios tiros en la cabeza. Y años después su padre Humberto Muñoz. Cuando el caballer de Brancés llegó al mausoleo, en el vidrio de seguridad que lo protege, había una carta escrita de su puño y letra que dice, Espero que un día podamos reunirnos todos para alabar y glorificar a Dios como Él es digno. Esperemos pronto que ahí estaremos todos para volar uninánimamente juntos. Los extraño y los recuerdo. Cuidémonos por favor. Firma Brancés. Así llegó su fin del bombardero de Medellín, quien no solo causó gran daño a la sociedad, sino a toda su familia que han pagado con estigma, persecución, cárcel. Como Emilio Muñoz, quien injustamente pagó con prisión y destierro, y con la vida por sus actos. Asimismo, de los 11 hermanos, 5 murieron y otros 3 quedaron detenidos. Dos en Colombia acusados de actos terroristas. Su familia víctimas hoy dicen desconocer mucho de lo ocurrido y el daño que estos hicieron. Solo quieren vivir tranquilos. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.